La Dirección de Protección Civil del Madero lleva a cabo una revisión de los espectaculares y casetas telefónicas para saber la condición que guarda previo a la temporada de Nortes. Romel Martínez Fuerra, el director de la dependencia en mención, señala que se han enviado algunas notificaciones para que los dueños de espectaculares puedan darle mantenimiento y evitar, puedan causar un accidente durante la temporada de Nortes en esta zona. Fíjate que el día de ayer precisamente, digo el día de hoy, se hizo una notificación a los espectaculares de vendo, ya que presentaron documentación, se les entregaron sus recibos de pago, quedaron pendientes por ahí dos, tres documentos más, han hecho caso inicio, ya es un tiempo determinado y el día de hoy se les notifica para que se presenten ante la Dirección de Protección Civil y aclarar y de una vez ver la situación en la que se encuentra mediante. Mencionó que al momento no existe todavía un padrón de cuantos hay en la ciudad, para esta revisión además servirá para poder tener un conteo de los que existen en Madero. El espectacular es ninguno todavía, todavía no llegamos a clausuras, se está notificando, se les está informando que se presenten, que presenten su documentación, sus bitáculas de mantenimiento y sobre todo ver en qué estatus se encuentra cada uno de ellos, precisamente para llevar a cabo la elaboración de un censo nuevo en todo lo que es Ciudad Madero. ¿Cuánto tiempo se les da para atiendan? Se les estuvo dando 15 días para que se presentaran, se han estado presentando conforme al tiempo que se les ha marcado, pero en algún momento dado, bueno pues nosotros dentro de esos 15 días, si hacen caso omiso, bueno llegará la notificación, después la notificación una sanción y después ya una clausura definitiva. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.